Mujer, familia y amigos Fui dejando el corazón repartido A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré He sufrido la nostalgia y la soledad del invierno Pero sufre más quien tiene que renunciar a los sueños He aprendido a amar la gente de otros pueblos y razas Pero nada amo tanto como volver a mi casa A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré Le doy gracias a la vida que me llevó al mundo entero Le doy gracias a la suerte de haber nacido viajero He salido de mi tierra en busca de mi destino Cuando vuelva para siempre atender mi sueño cumplido A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra volveré, a mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré He salido de mi tierra en busca de mi destino He salido de mi tierra en busca de mi destino He cruzado mil fronteras, he andado muchos caminos, pero siempre fui dejando el corazón repartido. A mi tierra volveré, a mi tierra volveré, a mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré. A mi tierra volveré, a mi tierra volveré, a mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré.